Hola, ya me conocéis de antes, soy José Conti y aparte de lo que había dicho antes, también estoy especializado en BodyPress y pertenezco al equipo oficial de traducción y en muchas ocasiones lo utilizo. Básicamente lo que quiero hacer en esta ponencia es que al igual que ahora realmente se está consiguiendo demostrar que Wordpress no es solo un blog, que se pueden hacer muchas otras cosas, pasa exactamente lo mismo con BodyPress. A cualquiera que le preguntas qué es BodyPress es una red. Ya está. Pues en buenas manos y con un poco de imaginación se pueden hacer muchas otras cosas. Entonces, por si alguien no tiene muy claro qué es BodyPress en sí, lo que hace es añadir a Wordpress. Básicamente es la mensajería, conexiones entre amigos, seguimiento de actividades, menciones tipo Twitter, foros, grupos y algunas otras cosas más que se pueden llegar a poner. Hay tres enfoques principales que se le puede dar a BodyPress. Lógicamente lo que es una red o comunidad nicho, que es prácticamente lo que todo el mundo está utilizando en estos momentos. Se puede utilizar como una red privada y después también se le puede dar un uso específico, que ya explicaré más tarde un ejemplo. ¿Qué conseguimos con una comunidad? Es decir, montar BodyPress en un Wordpress y montar nuestra comunidad propia. Pues conseguimos varias cosas. Principalmente es hacer partícipes a nuestros usuarios, no solo con los comentarios como se hace en un blog normal, sino tienen más participación. Implica más a los usuarios y fidelización y SEO. ¿De acuerdo? En una página normal solo interactúan mediante los mensajes, o los comentarios, perdón. Gracias a BodyPress interactúan de muchas otras formas, porque se pueden ayudar entre ellos, igual que en un foro, pero también se pueden enviar mensajes directos. Se pueden crear todo lo que son hilos diferentes. Los usuarios tienden a escribir más. Bueno, puedes ver un poquito. Unas grandes ventajas también es que favorece que no haya tanto rebote, porque cuando entran pueden encontrar dentro de lo que es una instalación de BodyPress muchos hilos diferentes, muchas conversaciones, incluso se pueden llegar a animar a iniciar una, porque si ven movimiento, tienen esperanzas de que alguien les responda. Y favorece al SEO principalmente porque se tiende a la repetición de palabras claves que hacen referencia a tu propio sitio. Entonces, ¿esto significa que si tienes un blog, montas un blog sobre un tema cualquiera, montar BodyPress es la panacea? No. ¿Hay que montarlo? No. Y por un simple motivo. Porque si instalamos BodyPress, entra alguien y encuentra que no hay actividad en el tema de la comunidad, lo que vamos a hacer es todo lo contrario de lo que queremos. Vamos a aumentar el rebote. Porque van a entrar allí, dicen, esto no hay nadie, esto no vale nada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuándo debemos instalar BodyPress? Pues cuando veamos que en nuestro sitio tiene, ya sea por Analytics o lo que sea, tenemos una repetición de visitas de gente. ¿De acuerdo? De esta forma, favoreceremos a que la gente venga más. ¿Cuándo podemos instalar un BodyPress desde un principio? Pues por dos motivos diferentes. Uno, porque simplemente estamos haciendo puramente una comunidad nicho. O porque somos una persona ya conocida y decimos, vamos a hacer nuestra página y además vamos a poner un club de fans, como hemos visto antes. Entonces, yo la recomendación de plugins para un BodyPress que podemos acabar de instalar, básicamente sería el BodyPress Media Component, que lo que haríamos es que los usuarios pudieran subir sus propias fotos, subir vídeos. Cuidado que en este caso el formato es único, o sea, antes te deja subir MP4, si no me equivoco, y música, y de forma que tienen sus propios álbumes. Social Logging for WordPress, que lo que hace es que facilitas el registro en tu sitio. ¿Por qué? Porque se pueden registrar mediante su cuenta de Twitter, mediante su cuenta de Facebook, y me parece que un par más, pero sinceramente ahora no lo recuerdo. El Coverpoint es un plugin que yo particularmente encuentro muy interesante, porque haces que la gente participe más de la comunidad, porque el Coverpoint lo que hace es darles puntos, ¿de acuerdo? Por cada acción que acometen en lo que es la comunidad, pues les das puntos, y a medida que van ganando puntos, a lo mejor pueden entrar en secciones especiales o, bueno, pues tener alguna motivación. El BodyPress Activity Plus, que lo que hace básicamente es que pegando una imagen, una dirección o lo que sea, sale directamente en lo que es su perfil y OneWart, que ya explicaré mañana exactamente qué es, pero simplemente es para la protección del registro y que no tengas tu BodyPress y al cabo de un mes te encuentras que estás teniendo, pues, 100, 200 sploggers registrándose continuamente, que básicamente son usuarios no deseados y que te van a llenar la comunidad de publicidad. Entonces, para crear una intranet hay dos formas de crearla. Una es una IP privada y otra lo que sería una IP pública. Si lo hiciéramos en una IP privada, lo único que tendríamos que hacer es, bueno, pues en nuestra red privada tenemos un servidor, instalamos un Wordpress, un BodyPress, todo lo que queramos y ahí automáticamente ya tendríamos todo lo que es una intranet. Pero si lo instalamos en una IP pública, de forma que, pues, una persona pudiese estar, un trabajador vuestro pudiese estar, o un trabajador de aquí fuera pudiera estar en su casa y entrar en la intranet, tendría que ser pública en sí. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería una... deberíamos protegerlo. Plugins hay pocos. Cada actualización, hablando claro, se joden. ¿De acuerdo? Entonces, lo más sencillo es colocar un código en el archivo functions, ¿de acuerdo? Que sería este. Este no es un código simplemente para bloquear. Es un poco lo que sería el código de mi experiencia por varias cosas diferentes. Aquí hay código por si tienes un Chrome de Linux, pues, que pueda actuar. Tienes que, si, por ejemplo, quieres que tienes, por ejemplo, la intranet en un servidor exterior, pero tú tienes lo que es la... tu empresa, una IP fija, pues, automáticamente dejarles verlo todo, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, este código lo podréis ver después en la página de la WordCamp. Plugins recomendados en sí que se podrían instalar en un Bodypress. Sería el Bodypress Media Component, que he dicho antes que ese, al igual que el Activity Plus. El Evans Manager, que va muy bien, pues, después para, si tienes que hacer cosas diferentes dentro de la... dentro de intranet, pues, dar comunicados, reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el BP Group Hierarchy, o como se diga, que básicamente parece una tontería, pero es un plugin muy interesante. Lo que haces es crear una jerarquía, puedes crear jerarquías de grupos, ¿de acuerdo? De forma que tú puedes coger diferentes grupos, crear jerarquías inferiores y, por ejemplo, si tienes diferentes delegaciones, tú puedes crear grupos de las delegaciones y de cada delegación los diferentes departamentos, de forma que quedaría todo englobado en diferentes grupos, por las diferentes características, pero todo englobado en el grupo en donde se tuviese que colocar. Y, por último, lo que sería el Bodypress Docs, que es un poco de trabajo colaborativo. Pero Bodypress puede ser transformado en otras cosas, ¿de acuerdo? Mediante plugins, porque igual que WordPress tiene plugins, Bodypress tiene plugins. Un plugin que es, para mí, fantástico y está evolucionando, es lo que es el Bodypress ScholarPress Courseware, ¿de acuerdo? Con esto, este plugin nació en el Summer of Code de Google del 2010-2011. Parte del equipo de lo que es desarrolladores de Bodypress se enamoró de él y automáticamente también se unieron al proyecto. ¿Y qué nos da? Pues nos da todo lo de Bodypress más clases. Cuando digo clases, quiero decir clases de alumnos. Indicación de progresos, estado general, evolución del estudiante, currículums, lecturas, biografías, pruebas, calendarios y mucho más. ¿De acuerdo? ¿Por qué este plugin yo personalmente lo encuentro interesante? Como he dicho, por los desarrolladores. Y, que no lo tengo aquí puesto, es porque nos da una herramienta que con imaginación, podéis hacer maravillas. ¿Por qué? Porque, como he dicho aquí, tienes clases, indicación de progresos, estados generales, tal. Imaginaros que sois una clínica, por ejemplo. A las clases les vamos a llamar los diferentes departamentos. A indicación de progresos, pues pueden ser las indicaciones de progresos del paciente. Estado general, evolución del estudiante, sería evolución del estudiante. El currículum podría ser todas las patologías que tiene, etcétera. Letal, todas las pruebas que les puedes ir haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso puedes llevar un control, depende de que sea, por ejemplo, una clínica psicológica, pues que la persona entre, puedas hacerle cuestionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, es que realmente este plugin convierte, para mí personalmente, a Bodypress en una auténtica bomba en estos momentos. Básicamente era esto lo que quería decir. Me he dado toda la prisa que he podido. Creo que lo he hecho bastante rápido, porque me he pedido mucha prisa. Y ya está. Si tenéis alguna, muchas gracias por escucharme. Si les hago una pregunta... Gracias. 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 Gracias.